¡Largaron el premio Guirnalda! Trata de hacer la delantera el 4, saca un cuerpo de ventaja sobre el 6, a dos cuerpos se viene desempeñando por dentro el 1, más abierto viene avanzando el 3, ganando posiciones el 7, por dentro queda el 2, cierra la marcha el 8. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera, el 4 como puntero marca el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 6, a cuerpo y medio se viene arrimando por dentro el 1, a un cuerpo corre el 3, a medio cuerpo corre el 7, a dos cuerpos se viene desempeñando el 2, cierra la marcha al pescuezo el 8. Dejan atrás la señal de marcatoria de los 1.400 metros sin variantes, el 4 como puntero acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 6, a un cuerpo se mantiene el 1, se arrima el 7, por dentro corre el 3, más abierto lo viene haciendo el 8, por dentro queda el 2, dejan atrás la señal de marcatoria de los 1.100 metros. El 4 mantiene ventaja sobre el 6, se arrima por dentro el 1, la cuarta posición para el 7, por dentro corre el 3, más abierto el 2, ahora cierra la marcha el 8, pasan por la señal de los 800 metros, el 4 como puntero mantiene ventaja sobre el 6, cerca el 1, abierto se arrima el 7, los competidores en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 4 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 6, que insiste por dentro el 1, más abierto carga el 7, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, el 4 acciona con dos cuerpos y medio, ventaja sobre el 6, abierto viene descontando el 7, por dentro queda el 1, más abierto el 3, último 250 metros de carrera, siempre el 4 como puntero, dos cuerpos de ventaja sobre el 7, la tercera posición para el 6, último 50 metros de carrera, corre firme en la vanguardia el 4, pocos metros, se impone de punto a punto el 4, con apreciable ventaja sobre el 7, y cruzó el disco.